La comodidad de su comedor en estos momentos, antes de ingerir los alimentos, hay un lío, hay un lío, hay un lío, hay un lío, hay un lío. Sigue el chisme, sigue el chisme, sigue el chisme, sigue el chisme, sigue el chisme. El malmovir político está copando los últimos días del tramo de la campaña para puestos electivos a nivel municipal. En días pasados hicimos el llamado y hoy lo reiteramos una vez más. No se deje provocar, emocionalmente no se inestabilice, porque las elecciones pasan y todos quedamos. Usted puede defender a su candidato, al partido de su predilección y que sencillamente el pueblo elija en quién depositar su voto para estar representado. Sucedió en la provincia de Duarte durante el fin de semana. A trompadas, galletas, botellazos e insultos, una caravana se encontró, se encontró por las inmediaciones de las guaranas en San Francisco de Macorís. Venía la gente de la fuerza del pueblo y estaban celebrando lo del PRM, la otra, la al principio. Esto sucedió en Azoa, según me dicen. Esos son miembros de la fuerza del pueblo que emulando a otros años se entraron a Sillazo. En un sitio que ustedes conocen. Esto que está aquí, esto fue en Mao. Aquí, esto fue en Mao. Ahí se mezclaron los celos, la situación partidaria, el malvivir político. Ahí se mezcló todo. Le dieron una galleta a uno que debía. A otro porque había dicho que se van y el otro porque dice que ni locos van a entrar. Sin embargo, lo más notorio fue aquí. Mira aquí, esto fue en San Francisco. Mira aquí, en la guarana. Había culminado una caravana del PRM y la fuerza del pueblo. Y se encontró con otra de Alianza Rescate RD. O le da el PRM se encontró con la Alianza Rescate RD. Primero una discusión de que ustedes no van para partes. Luego, un palabrón de este tamaño. De que afuera se quedarán. Entonces se escuchó decir, la tuya. Y ahí mismo le sobaron una galleta, como ustedes pueden ver en el video. Y entre pecosones, batazos, botellazos y estrujones, se desarrolló esta actividad política. El llamado sigue siendo a la prudencia. Por suerte, en esa parte, allí, lo único que hubo fue un señor que le dieron un trompón por debajo del ala, quedó privado y casi, casi se obra en los pantalones. Faltó muy poco. Gracias a Dios, la sangre no llegó al río. Y el llamado que se mantiene en la comunidad es a la prudencia. En ese caso, no fuera la sangre que llegara al río. Sí, por suerte. Por eso digo, por suerte la sangre no llegó al río. Que no pasó de uno que otro de Trujón. Pero ya la dirigencia política de esa zona ha hecho el llamado a la prudencia y al comedimiento y nosotros mantenemos lo mismo. ¿Por qué hay gente que no puede beber y...? Y hacer proselitismo. Yo entiendo que hay una desesperación marcada de lado y lado. Que de que bebe pelea. Aquí hay desesperación marcada de lado y lado. Aquí hay gente que no aguanta un minuto, óigame bien, un minuto sin armar un lío o un rebú. No puede esperar tranquilamente a que las cosas se desarrollen. Si ya pasó la caravana del contrario, usted espera para que entonces usted inicie su proselitismo. Y si ya se encontraron, procura y trata de mantener la tranquilidad. Julio, y volvemos a hacer la misma reflexión que hacíamos el pasado martes respecto al tono de la campaña electoral. Mientras esto ocurre, lamentablemente, vimos cómo se frustró la iniciativa de algunos medios de comunicación entre los que estaba Nuevo Diario, RCC Media, e incluso creo que Colorvisión o Radiotelevisión Dominicana. Para que los candidatos fueran a hacer un debate, fueran a hacer una discusión, fueran a decir qué es lo que proponen, fueran a mostrar sus propuestas temáticas, fueran a darle herramientas a sus seguidores, para que las discusiones se hagan en otro tono y en otro nivel. Porque sigo insistiendo, hay ausencia, mucha ausencia de propuestas puntuales. Y el llamado tiene que ser mucho más allá de una propuesta de programas de gobierno, que eso son formalidades. Entonces, de nuevo, nos queremos hacer eco y hacer de nuevo un llamado al liderazgo político, que es el que tiene que orientar a su militancia. Y ustedes entiendan que si se encuentran, por ejemplo, Abinader y se encuentra Lionel o se encuentran Danilo en una jornada proselitista, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Se van a abrazar, se van a saludar civilizadamente, pero la militancia no. Ahí fluyen las pasiones y yo creo que definitivamente tenemos que reflexionar en esa dirección porque los muertos de campaña, y esos son de campaña, esos, ¿cómo es Julio? No se cuentan. No se cuentan. No se cuentan. El mal conmigo no piensa. No, así no, tampoco así. Mira, diría usted el malbebío, el malbebío en este caso. Mariano y luego Carlos, rapidito Mariano. Mira, el esfuerzo que hizo el CODES, que fue quien organizó, quien organizó estos... Y a Diario Libre, ¿verdad? Nuevo Diario. Nuevo Diario, RCC Media y Radio Televisión Dominicana, la Televisión Pública, es un esfuerzo digno de que el país lo valore. Sin embargo, como dice mi compañera Ivonne Ferreira, todavía el político dominicano no tiene, parece ser, la capacidad necesaria para hacer este tipo de debate plural frente a la Televisión Nacional y defender sus propuestas, sus posiciones. Eso se evidenció porque muchos de los que habían incluso confirmado a la hora de los debates ponían excusas baladíes. Oh, ¿cómo baladíes? Así mismo es, excusas baratas, excusas que saben los organizadores, estaban simplemente evadiendo la responsabilidad que habían asumido. Y es una pena porque pierde el pueblo la oportunidad de escuchar a esos candidatos, pero también sus electores pierden esa oportunidad. Muchos políticos prefieren venir a programas a hablar sandese esa vez. Ay, oye, sandese. Sin que nadie lo cuestione, sin que nadie le haga preguntas puntuales y por eso se han acomodado a eso. Nosotros valoramos el esfuerzo del CODES y pedimos que este tipo de debate se haga una ley que obligue a los candidatos a debatir públicamente en Televisión Nacional. Mariano, se ha sustituido la ratelería por la propuesta. Así es. Adelante, Carlos. Miren, buenas tardes, buenas tardes, buen provecho. Yo pienso que es un momento proficio. Estamos solo a días, ¿no? De las elecciones municipales. Ey, ey, me gustó ahí. Y definitivamente los ánimos están muy caldeados. ¿Verdad que sí? Están muy caldeados. Yo pienso que es un momento... Totalmente sorprendido. Estoy sorprendido yo también. De llamar a la prudencia, ¿no? Ey, ey, ey. De llamar al buen comportamiento. Al diálogo, ¿no? Porque febrero está ahí. Ajá. Ya estamos en febrero. Sí. Es un asunto de días. Esperá, ¿verdad? Nadie le va a poner voto a nadie. Nadie le va a poner voto a nadie que no saque. Exacto. Pero ¿qué es lo que sucede? Ajá. ¿Qué sucede? Lo que sucede es... Aquí vamos. Que cuando usted invierte... Que traten de desacreditar la Junta Central Electoral. No importa. Es verdad, como tú dices. Dos semanitas y ya. No, porque la Junta se ha desacreditado ella sola. Ok, vamos a seguir. Ese tema es de ella. Ahora bien, lo que sí yo quiero es ya fuera de... Finalmente. Finalmente. Llamar a la prudencia, ¿no? Vamos a ejercer nuestros derechos. Sí. Vamos a procurar que gane el que tenga la mayor capacidad que pueda generar diferencias en la vida cotidiana de cada uno de los ciudadanos. Exacto. Pero vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos porque eso no... Yo vi algo ahí que pasó en Valverde que eso es una locura. ¿El qué? ¿Qué usted vio? Eso es una locura. ¿El qué? Eso usted lo tenía en la pantalla. Ah, sí. Eso fue el pleito de allá de la tarana, de allá arriba de... No, pero eso fue una locura. Una que andaba con un sable ahí. Uno que andaba... Sí, uno con un sable. Sí, un machete. Una locura. O sea... Ahí se mezclaron varias cosas. Eso no puede estar pasando. Y yo entiendo que Ivonne tiene razón en gran parte. Sí, gracias. Cuando llama al liderazgo a... A la prudencia. A la prudencia y a que domine esas masas y controle sus simpatizantes para que ellos también obedezcan y se comporten de la manera que amerita el proceso. Muy bien, entonces yo quiero dejarle este mensaje también a la militancia de todos los partidos. Principalmente los de la Alianza Rescate RD, los del PRM, los del Partido Reformista y todos los que están envueltos en dos bloques, tanto opositores como oficialistas. Mientras a usted le da una galleta a su contrario que por lo regular es su vecino. Mientras su vecino le mete un palo a usted que por lo regular casi siempre es alguien cercano. La dirigencia de esos colectivos políticos lo coge el aire y lo toma suave. Y miren que están ellos en este momento. Por ejemplo, en la... Entonces tome ese ejemplo que el show sigue saliendo para todos.